En la copa de los árboles yo vi un brillo que saltaba así Blim 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 blabli blibli blu Se escapaba Yoloper, seguía, se reía De mi torpe andar Blim 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 blabli blibli blu Yo cuando fui a escalar ese cerro No sabía que era sagrado Yo cuando fui a escalar ese cerro Viva el agua Que se divierte Cuando se baña Entre la gente Y también les canta Soy, sí que soy Agüita para tus ojos Soy, sí que soy Agüita para tus ojos Y aquí estoy Y aquí estoy Yo cuando fui a escalar ese cerro Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Yo cuando fui a escalar ese cerro